hola a todo el mundo y bienvenidos al canal bien hoy bueno en este vídeo en realidad es en el mismo día que el último vídeo del experimento que fue el cuarto así que este es el quinto vídeo y se está desarrollando en el quinto día desde que inicié el experimento es decir el mismo día que en el que ya saqué conclusiones y demás porque estoy grabando el mismo día porque una de las conclusiones que saqué es que esto es un digamos un por decirlo así una turbo reproducción de microorganismos esto va muy rápido porque claro tiene mucha mucha carga microbiana con lo cual me interesa llevarlo ya a donde ha de desarrollarse su actividad que es en el suelo del huerto voy a olerlo a ver todo bien huele igual que por la mañana huele bien no huele a pudrición ni nada como veis hay burbujas esos que hay mucha actividad mucha carga microbiana y demás bueno la cuestión es que esto lo voy a a envasar meterlo en botellas nada y lo que voy a hacer es coger voy a necesitar las dos manos claro coger el capazo este llenar la regadera y a través de bueno pues ya no esto no no tiene más más ciencia así que hago eso y os enseño las botellas hasta ahora y en esto ha quedado el experimento ahí veis el la reproducción de microorganismos quizás no lo apreciéis pero en esta botella transparente se ve como tiene cierto burbujeo sigue habiendo vida eso está guay vale ahora el siguiente reto es llevarlo al huerto porque porque voy a ir en la bici y entonces yo creo que aquí va a ir más estable porque en este carro no pero en este que es el de carga pues sí entonces lo tengo que llevar aquí no sé cómo lo voy a hacer bueno soy una persona bastante creativa para estas cosas así que nada el siguiente reto es llevarlo hasta el huerto así que el próximo vídeo ya será allí me llevará una media horita llegar hasta allí con el carro y demás así que bueno nos vemos dentro de un momento hasta ahora para vosotras para vosotros habrá sido un segundo o dos pero para mí ha sido media hora de paseo en bici con el carro y misión cumplida ha llegado todo entero podría haber salido volando por los aires pero no no lo ha hecho bueno os enseño un poco así la panorámica general del huerto que si bien hay cosas que no están nada mal por ejemplo los tomates tengo tengo tomates tengo bastantes a ver qué tal cuando maduran calabacines muy bien bueno la cuestión es que esto no era un vídeo sobre el huerto pero bueno quiero enseñaros que la situación empieza a ser algo desesperada para bueno hace falta que llueva en una palabra y el suelo necesita microorganismos porque está bastante paradete vamos a ver este este bancal el suelo que tiene acolchado tiene tempero bien bien de humedad de humedad de susta guay pero si sin duda pues mira veis que todavía tiene buen tempero es arenoso necesita necesita esto necesita de la magia de los microorganismos y entonces aquí están ya en su nuevo hogar los microorganismos que he reproducido en este experimento que he realizado durante de cinco días vale os digo alguna cosina que se me va ocurriendo ahora os hago otro vídeo en el que os muestro cómo lo voy a aplicar no lo voy a aplicar de manera foliar va a ser directamente sobre el suelo eso es lo que voy a hacer yo más cosas esto es un canal de un tipo en este caso yo que tiene un huerto real porque os digo esto porque ahora muchos y muchas diréis o reproduce los microorganismos y va y los hecha con esa solatera que está cayendo efectivamente son concretamente las 3 y 44 menos 20 las 4 menos 20 de la tarde y está aplicando aquí fuego habrá treinta y tantos grados qué ocurre que esto es un huerto de alguien real como la vida misma soy yo aquí no hay ni trampa ni cartón que dice la teoría y lo que yo hubiese hecho si tuviese el tiempo de todo el todo el tiempo del mundo y que no tuviese nada más que hacer pues estaría esperando a la luna menguante porque así la actividad del suelo está pues hay más actividad hay más actividad del suelo sobre todo por la noche por tanto vendría a última hora del día por ejemplo a las ocho y media incluso algo por la noche vendría regaría agua magia pura pero la cuestión es que por la mañana no he podido y por la tarde tengo que dar una extra un restaurante así que no puedo venir cuando debería así que vengo cuando puedo así que hay es verdad que hay veces muchas teorías que dicen una cosa pero la vida real te dice otra así que yo no me agobio por esas cosas vengo ahora pues cuando he podido se van a morir muchos microorganismos con esto que está cayendo que haya que no me caiga yo va al suelo redondo pero estoy viendo una una libélula que guay me gusta que haya eso dos libélulas joder la micro la la vida se abre camino las podré grabar voy a grabar porque esto es real de alguien espontáneo como yo las veis apoyadas en esos palos ahí hay una se piró y ahí está su colega mira 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 qué guapa o qué guapas puesto suele estar en lugares donde hay agua no sé dónde bueno habrán venido aquí a cazar o bueno quizás habrán venido porque es que aquí mucha agua no va a haber más que en el pozo quizás habrán venido a ver el vídeo de la reproducción de los microorganismos no creo bueno ya me descentré bueno eso que se van a morir muchos microorganismos aplicando a estas horas bueno pues sí pero es que yo no puedo venir a otra hora así que bueno os digo lo que voy a hacer y os lo voy a mostrar hasta ahora bueno como veis ahí hay tres botellas blancas bueno eso es una cantimplora para beber yo agua hay agua normal no bebo reproducción de microorganismos una botella agua bueno litro y medio es otro lleva dos litros 200 pero bueno yo no lo voy a hacer por cantidades sino por unidades bueno más o menos a ver y esta es de litro y medio esa marca de leche no me patrocina tranquilos hacedos mis cenas y patrocinadme vosotras y vosotros bueno lo voy a distribuir que por ejemplo esa botella la voy a diluir en ambas regaderas y esto lo voy a aplicar en la zona de donde están los frutales bueno en los frutales lo voy a echar por ahí en otro árbol que he puesto allí que es un chopo en una zona que quiero yo que tenga microorganismos porque probablemente y ponga otro árbol llegado el momento bueno etcétera en aquella zona y después las demás botellas pues lo mismo pues otra la voy a distribuir en otras dos regaderas que voy a aplicar en aquel bancar y en este o algo así bueno porque la idea de esto no es regar es introducir esos microorganismos en el en el suelo y después sí que voy a aplicar un riego pues para que haya humedad aunque ya habéis visto que hay tempero y además mañana que os he dicho en algún otro vídeo hoy es miércoles mañana jueves dan lluvia espero y necesito que llueva ya no sólo por estos microorganismos sino porque sabéis cómo está esto esto es muy muy deshércoles así que bueno y poco más que de todas maneras os haré os voy a hacer otro vídeo en el que también me despediré de este apasionante experimento y bueno yo siempre ha salido bueno ahora os de me vais a ver la despedida vale venga nos vemos ahora bueno estoy pensando que también quiero que veáis cómo lo aplico sabes que no lo he colado ni nada lo eché en las botellas y fuera y esto pues ya veis que el agua está pues a esa altura estas rega estas regaderas pues ahora mismo tendrá unos 9 litros o algo así nada sencillamente ahí veis como tiene ese color otro poco para ahí a ver si lo podéis ver ahí se va ruchi y eso ahí ya veis que yo partes iguales pues no lo sé si lo hago bueno pues ahora echaré otro poquito aquí de agua para enjuagar la botella sin poco esta es agua de pozo esto está fenómeno hecho por ahí bueno y las regaderas pues sencillamente ya están cargadas bueno me vais a ver me vais a ir viendo cómo lo voy a echar vamos a donde los manzanos que son mi orgullo están muy guays la verdad que me molan están muy guapos y tienen manzanas así que nada bueno pues eso sencillamente pues yo lo aportó al suelo ahí bueno es que he echado sobre el tronco aunque no me mola regar los troncos pero lo estoy haciendo con la mano zurda y yo soy diestro así que nada veis aplicas así un poco todo esto sigue siendo experimental ellos todo estoy improvisando vosotras y vosotros pues tenéis que experimentar también vuestras movidas porque eso es lo mejor que podéis hacer experimentar y sacáis vuestras propias conclusiones yo esto no es que se lo recomienda a nadie yo simplemente os ofrezco la experiencia que estoy obteniendo yo y os la enseño bueno esto así después pues regaré echaré así alguna regadera tampoco mucho porque mañana llueve menos mal aquí está otro chopo un chopo este lo tenía en casa y bueno aplico aquí un poco y aquí que os tengo que decir que aquí estaban las 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 calabazas melón y sandía que habéis visto que es un completo fracaso bueno y tengo muchas teorías de por qué es pero bueno fue mal fue mal y es que esto es muy muy árido y justo esa parte de ahí le mete mucho sol y la verdad que bueno ya veis como lo tengo todo pues está sufriendo muchas partes y además los topíos me están haciendo bastante destrozo que son tan simpáticos bueno la cuestión y como conclusión lo que os digo esto es una experiencia que yo he llevado a cabo para mí lo que pasa que os lo muestro os voy a decir o tenéis que hacerlo hacedlo si el remedio de dan y con esto debes a tener unas producciones increíbles el fertilizante increíble no este no es un canal de recetas hay la leche de canales huerto de recetas y este no es uno de ellos yo simplemente os ofrezco la experiencia de cómo lo estoy haciendo yo en base a una idea de microorganismos en este caso del suelo necesitan alimento carbohidratos y necesitan oxígeno agito pues he hecho esta experiencia en base a eso he reproducido microorganismos han reproducido qué duda cabe qué efecto tendrá en el suelo pues lo iremos viendo y os lo seguiré enseñando esta ha sido mi experiencia este ha sido el experimento y saquen ustedes sus propias experiencias probad cosas en casa yo os animo a que lo probéis todo esto yo lo hago de manera muy sensorial el olfato para mí es muy importante si por ejemplo yo esto lo hubiese hecho y lo hubiese empezado a apestar a pedos a mierda pues yo no lo hubiese aplicado se hubiese generado ahí una una reacción anaeróbica que no me interesa para esto yo aquí quiero reproducir los microorganismos aeróbicos así que eso es lo que he conseguido sin duda lo he conseguido ahora me vais a decir qué proporciones usas que no lo sé que esto no es yo simplemente os digo que en base a ese tipo de conocimientos microorganismos aeróbicos del suelo su alimento oxígeno pues los he reproducido y los voy a introducir en el suelo sin más me parecería buena idea que por ejemplo vosotras y vosotros experimentaseis en casa como tuvieseis esas experiencias porque nadie mejor que vosotras y vosotros van vais a sacar conclusiones que importa que os diga yo esto esto es la receta que no que no que no está esto es lo que he hecho yo cada uno y cada una tiene su tiempo su lugar su espacio sus condiciones de temperatura de luz de tiempo de disponibilidad que esto es esto es esto esto es la vida real amigos esto no es el instituto pastel esto es ya veis un huerto pasando las canutas así que nada los microorganismos están en el suelo de eso no hay duda espero que os haya gustado esta serie de vídeos espero que comentéis a ver qué os ha parecido por supuesto like suscribíos y compartir voy a hacer probablemente un un vídeo podcast que seguramente se centre mucho en comentarios de que se han ido produciendo en eso porque me parece una experiencia bastante interesante y no sé qué más deciros bueno ya sabéis podcast el telegram hacéos mecenas etcétera 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 un poco de un largo el vídeo pero lo merecía esta experiencia así que nada nos vemos en el siguiente contenido del año cultura gracias por estar ahí por vuestro tiempo chao